Buenos días Javier, Javier Sádava, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y por recibirnos aquí en tu casa. Buenos días y también os lo agradezco yo a vosotros, un placer, un placer. Muchas gracias, de verdad que sí. Tomaste la decisión de estudiar filosofía y más tarde estudiar teología. ¿Por qué? Bueno, primero una afirmación general. Para mí la filosofía es lo más importante en la vida. Yo podría ser una isla desierta sin casi nada, pero tendría que tener algo, un libro o algo que me posibilitara a la filosofía. Es mi pasión de entrada eso, ¿no? Porque entre ahí primero mi padre, es una cuestión, mi padre que era maestro nacional, pero que represaliado, pues que le hubiera gustado hacer cosas. Y me pasó un libro de Kant, un libro de juventud, siendo yo bastante joven. Bueno, ahí ya se me encendió algo, algo. Después, lo que ocurre es que entre aquello que se llamaba entonces, yo no sé si ahora, vocación religiosa, ¿no? Esa cosa de que yo estaba con los jesuitas, o era amigo de los jesuitas, era muy inquieto, no era tonto. Y entonces, bueno, pues me han terminado y dije, oye, que es que a mí me interesa lo más importante de la vida, pues el sacerdocio, una cosa así. Y entonces fui a comillas, que era una universidad pontificia, cosa importante, la universidad pontificia, porque dependíamos del Vaticano. De ahí que yo tenga anécdotas, cuando yo estoy represaliado por el franquismo, podía dar clase con los jesuitas, porque no pertencíamos a la universidad de acá. Era una universidad privada propia, insisto, del Vaticano, ¿no? O la pontificia, por eso me llamaban. Y fui a comillas, estuve allí, y estuve con mis dudas, y mi interés relativamente alto, y sobre todo una persona que me influenció mucho, un amigo, me hizo leer unos libros de filosofía y dije, esto me importa por encima de todo, por encima de todo. Estuve cuatro años en comillas, y de ahí me fui a Salamanca, en donde, también a otra universidad pontificia, ¿no? Por eso, yo podría ser obispo, o cardenal, o papa. Una vez le dije yo a mi nieto eso, y me dijo, ¿y por qué no lo es? Y dije yo, es que no soy creyente. Y me dijo, ¿y qué? Si tampoco la gente cree en nada, me dijo él muy ya, muy espabilado, ¿no? Entonces, bueno, o que es muy poco, vaya. Entonces estuve ahí, y ahí ya tuve mi gran revelación, que fue un libro de Wittgenstein, un filósofo un poco conocido todavía, para mí, el mejor que ha vivido en el estudio. Y al que le has dedicado muchas horas de estudio. Mucho, sí, mucho, mucho, mucho. Entonces estudié un montón de estudios, un montón de horas. Me di aquello como, no sé, como una especie de maná, de entusiasmo, ¿no? Y yo, yo ya había, vamos, no tenía eso que se llama fe, y por lo tanto lo que hice fue, la licencia, tuve gran filosofía, que la convalidé en Madrid, porque era privada, pública, pero, por otro lado, ya había empezado primero, de teología en esto, en Salamanca, y dije, bueno, me interesa mucho la historia de la iglesia, el tema de la religión me ha interesado siempre mucho, yo pienso aquello de que, donde hay una cultura, hay siempre un hubus religioso, y si uno quiere conocerlo, decía Marx, la raíz del ser humano tiene que fijarse en los aspectos religiosos, ¿no? Sea creyente, sea lo que le dé la gana, ¿no? Entonces la acabé allí, e hice licenciatura en teología, con lo cual, y doctorado, tenía la de licenciatura en teología y en filosofía, las dos, esa fue mi historia, por eso yo podría ser cardenal, ¿no? Y me han interesado las dos, me han interesado mucho, la bibliografía, como he dicho antes, me ha sido interesante, he estado durante toda mi vida, desde que yo hice, preparé la tesis doctoral en Alemania, que es donde conocí precisamente a mi querida y difunta mujer, y de allí vine directamente a la autónoma, y ahí salí catedrático hace ya 30, 40 años, un montón de tiempo, ¿no? Pero he dado muchas clases y he escrito mucho sobre filosofía de la religión. Cuidado, filosofía de la religión no es teología secularizada, es un análisis racional desde la filosofía respecto a ese fenómeno o hecho universal y difuso que es la religión, ¿no? Esa es mi historieta. O sea, estudiaste filosofía y has estudiado toda tu vida filosofía, tecnología y como has dicho, has sido catedrático de filosofía, de ética en la Universidad Autónoma de Madrid muchos años y ahora eres catedrático emérito. Exacto. Has escrito numerosos libros y a mí me ha llamado mucho la atención en el último que has escrito, que se publicó el año pasado, en el 2023, que utilizas mucho, aparece con mucha frecuencia en el libro, los términos imbécil e imbecilidad, y bueno, y sinónimos, ¿no? Sí. Ignorancia, vanas palabras, y me ha llamado mucho la atención porque en la actualidad, en el mundo en el que vivimos, donde un mayor número de personas tienen acceso al conocimiento, sin embargo, detectas, pues esto, un nivel altísimo de ignorancia. ¿A qué lo atribuyes? Bueno, yo en tres partes voy a responderte muy breve. La primera, me he dedicado a la filosofía y la filosofía es, hay que hacerla todos los días, la filosofía es un modo de vida. Y yo estoy dándole vueltas constantemente a aquellos aspectos que se escapan, se escurren, un problema que inmediatamente parece que lo ha resuelto y aparece otro más fuerte. Es decir, que es un estilo, de un modo, yo creo que como de muy de sustancia personal, la filosofía. Como catedrático he estado 35 años por ahí, he tenido una buena experiencia en la universidad, he tenido alguna relación, me interesa la enseñanza, la docencia, pero me parecía muy achicada a la universidad, pero yo siempre muy pobre, muy de acceso, de trepe iba a decir, de estar pendiente de cómo podía subir a otro escalón, etc. Endogámica, ¿no? Endogámica del todo, muy endogámica y muy cuchicheo. Entonces me interesó poco, me interesó el mundo. Hay que vivir en el mundo, estar en el mundo, al que uno lo ha tratado a vivir. Entonces yo daba mis clases y marchaba en cuanto podía de allá, ¿no? Y después, claro, entra en el problema más difícil, que es porque utilizo, y utilizo mucho, la palabra imbécil, pobres hombres, enanés, idiotez. Yo tengo que tener cuidado, porque evidentemente uno, si utiliza mucho esas palabras, y constantemente, o va de aristócrata, y no es el caso, me importa, porque sobre todo las personas sencillas, y me gustaría a mí ser, ciertamente lo, trato de hacerlo, todo lo que pueda, o elitista, y a lo mejor algo de elitismo hay, lo reconozco, puede haberlo, a lo mejor porque estudié tanto con los jesuitas, puede ser, pero ciertamente lo tengo. Y lo que ocurre es que yo a las personas las respeto mucho, las respeto mucho, pero me molestan mucho, me molesta mucho y me incluyo, soy autocrítico en ello, naturalmente, esa actitud obediente, de obediencia debida, de creerse lo primero que le ponen, de no mostrar inmediatamente una cierta sensatez de escepticismo, me molesta mucho. Esa capacidad de traerse cualquier cosa que le digan, esa capacidad o incapacidad, más bien, bueno, de estar a lo que diga el jefe, a lo que diga el grupo, a lo que diga el partido, eso me molesta enormemente. Y entonces me sale ese tipo de palabras, porque yo creo que, bueno, pues que eso está mal, lo haga quien lo haga o lo haga yo, y me considero uno más en este mundo en el cual todos estamos. Y ya eso es lo que verdaderamente me lleva a lo que yo diría, lo último a este respecto, que yo estamos viviendo en este momento unos momentos de enorme invecilidad, invecilidad, es que yo veo un país idiotizado, lo veo muy idiotizado. Habrá sus excepciones, hay sus momentos buenos, sus situaciones en las cuales, bueno, pues uno tiene que tener un poco más cuidado a la hora de juzgarlo, pero en general me parece que esto es de una falta, por ejemplo, de razonamiento, se razona muy poco y mal, una cantidad de falacias que son malos razonamientos, una aceptación de cualquier cosa que me parece que es grave. Y de la misma manera que hay que ser respetuoso con la gente, también hay que ser respetuoso con uno mismo, y yo soy respetuoso con mis juicios, y mi juicio es ese, y si otros me juician a mí, pues se me juician ellos también. Claro, pero esto me lleva a que hay una responsabilidad colectiva, pero hay una responsabilidad individual, y quiero decir con esto, la importancia de la educación. Tú abogas también porque se acceda al conocimiento, pero desde el tronco común del conocimiento, que no se separe tan dramáticamente, tan drásticamente, las ciencias y las letras, que se enseñe a reflexionar, que aprendamos a tener un juicio propio, un pensamiento propio, que tú consideras que no se hace. Bueno, primero, las responsabilidades colectivas son colectivas porque hay individuos, por lo tanto, la responsabilidad después, en último término, siempre tocas lo que es cada uno de los que estamos en este mundo. Pero claro, el asunto es piedra de toque de todo lo que estamos hablando, o aquel hipotético, posible, deseable medio para salir de él, pues es la educación, sin duda alguna. Pero la educación hay que empezar desde la guardería, desde el principio. Yo suelo decir que al niño hay que darle ya desde el principio técnicas o formalidades para que se abra el mundo. Hay que enseñarle desde el principio a hablar, a hablar con los otros, a oír música, a saber descansar, a saber estar, ser solidariamente con aquellos con los cuales uno puede después crecer en conversación. Eso desde el principio. Yo creo que se hace muy poco. La impresión que yo tengo. No soy un especialista en ello, pero ciertamente creo que es poco. Eso se va, no va mejorando, no va mejorando, y después, pues, bueno, yo por la experiencia que tengo, es indirecta. Yo no he estado nunca, no he dado clase nunca en enseñanza media. He dado bastantes conferencias, eso sí, ¿no? Pero directa, no. Pero cuando llegan a la universidad, ves cómo llegan. Yo les veo que llegan con una enorme inmadurez, enorme inmadurez, ¿no? Y sobre todo que ya vienen muy separados de una auténtica aberración en la enseñanza en general, son los de ciencias y los de letras. Los de ciencias, si hay una cena, una comida, y hay que pagar, y hay que hacer la división, que lo hagan de ciencias, ¿no? Esa división absurda, ¿no? Hay un libro famoso, el famosísimo de Peter Snow, en donde decía, bueno, precisamente eso, que se podías encontrar con un científico excelente, tiene con el microscopio, que no sabía quién era Shakespeare, y un filósofo, bueno, que tiene su cátedra o lo que sea, que es vaciedad, palabrería, que hay una cantidad de palabrería en ese sentido, en este país, y en mi campo, tremenda, pues eso hay que romperlo, eso hay que romperlo. Hay que hacer realmente una cultura de verdad, una autoridad universal, hay que saber de todo. Hay que volver, es una frase que yo repito mucho, es mejor volverse loco por querer saber muchas cosas, que ser un idiota sabiendo solo de una, bueno, pues es verdad, eso es una cosa que habría que hacer, y eso, hasta que no se rompa eso, me parece que vamos a estar siempre en un enorme déficit, en todo, pero voy a repetir, eso sería una cuestión evidentemente de educación, si no, pues estaremos, yo el otro día oía a un compañero, que cuando hablaban de la corrupción, la corrupción, que hay, y montones, a lo que parece, pues está lleno, además, si todos hablan de corrupción, pues todos parece que tienen que decir algo, respecto a los otros, y por lo tanto, respecto a todos, pero claro, yo me decía, la peor corrupción en este país, es la de la ignorancia, es verdad, y decía, y solo se cura eso con educación, con educación, ¿a ti te parece, que la proliferación de las redes sociales, el uso masivo de las redes sociales, no favorece la ignorancia? Porque de lo que se trata, es de conseguir, el mayor número de likes posibles, me gustan, y conseguir que el grupo, al que aspiras, a integrarte en ese grupo, te acepte, entonces, la disidencia, el pensamiento propio, para nada, está en estos momentos promovido, todo lo contrario. Sí, el pensamiento propio, primero me parece esencial, el pensamiento, el pensamiento no está por ahí, el pensamiento está en uno, y se hace operativo con los otros, y lo primero que tiene que conseguir alguien, el padre, la madre, los padres de familia, la escuela, es que alguien sea él, sea él, sepa estar en el mundo él, ¿no? Estaba en estado de enterado, etcétera, etcétera, eso de entrada. Ahora, ¿qué pasa con las nuevas tecnologías? Bueno, yo primero soy del Antiguo Testamento, y tengo muy poca idea, ¿no? Pero bueno, están ahí, y somos, como suele decir un compañero, que es un filósofo, por otra parte, somos criaturas del aire, y ese ha sido un libro suyo, el otro actualmente, es la tecnosfera, bueno, pues es que es verdad, somos tecnopersonas, y no digamos nada con la inteligencia artificial, tema apasionante, del cual yo he estado estudiando últimamente todo lo que he podido, por cierto, ¿no? Pero claro, eso dificulta o no dificulta, lo que estamos diciendo, hombre, en términos ideales, es maravilloso, en términos reales, no, en términos reales, no, en términos reales, tienes que encontrarte con una persona, el influencer, el coach, que se ha convertido en el intelectual del momento, con un poder extraordinario, el bulo funciona como la uno le dé la gana, y si no es el bulo, es algo que es más difícil de detectar, que es la exageración, o el disimulo, etcétera, etcétera, o la cancelación, eso es verdad, yo no tengo, yo no sé que, lo único que puedo decir, detectar, o por lo menos describir, que eso es así, y que es una pena, y que se está haciendo mucho mal, y que claro, eso, ¿cómo habría que resolverlo? Bueno, las leyes ayudan, pero nunca son suficientes, ¿eh? Como no haya lo que decíamos antes, una educación y coeducación, y un tomarse en serio, que lo que tenemos entre manos, es algo muy importante, y podemos convertirlo, en darle una metralleta a un mono, pues estamos perdidos, ¿no? Sí, si esa es una frase, yo no la he oído nunca, me la dijo, a propósito, estábamos hablando, otra vez, otro filósofo, y me dijo, bueno, sí, salió así, y evidentemente, yo no digo residencia, bueno, España sí que es un país, muy envidioso, muy cainista, se ha visto en muchos libros, se ha dicho, se ha hablado, yo creo que es verdad, es envidioso, es celoso, en el peor sentido de celoso, bueno, a mí celoso me parece que siempre está mal, ¿no? Pero, ¿qué decir? que es una cosa de estar siempre por encima del otro, mirando al otro, el cuchicheo inútil, un cuchicheo que puede ser de divertimento, ¿no? Eso me parece que es una cosa que ocurre con, con muchísima frecuencia en este país, ¿no? Y, bueno, pues, se pierde algo que es muy importante, que es, que uno tiene que estar con el otro, si quiere estar de verdad, que el otro te rebote, que sea espejo, que sea algo que te une a estar mejor creciendo con otra persona, esa es una sociedad que realmente es digna, esa es una cultura compartida, es una visión del mundo en la cual uno no es una isla, ¿no? Todo ese tipo de cosas se pierden cuando precisamente lo que hay es, por encima de todo, envidia, y entonces, al que, al que, al que se atreve, a mí me acuerdo que, no, no sé, yo estaba en televisión, y me preguntaron, yo salía bastante en aquella época en televisión, ¿no? Estaba mucho en los medios de comunicación, y, y me preguntaron, bueno, pues, que qué mal, dijo uno, me preguntó, qué mal, oye, no sé, o se metió o no se metió conmigo, directamente, o indirectamente, sí, pues, estás tanto en los medios de comunicación, no sé, no sé cuántos, qué mal, qué mal está eso, que no sé, y dije, oye, mira, la mayor parte que me critica por estar en televisión, es porque me tendría envidia. Porque querrían estar ellos. Claro, evidentemente, si es que el envidioso, lo que quiere es estar donde tú estás, teniendo lo que tú tienes, incapaz de estar con su vaciedad, quiere tener que rellenarte contigo, ¿no? Bueno, claro, aparte de otras cosas, si estaba bien o estaba en televisión, sería otro tema, ¿no? Y hasta qué punto el filósofo, bueno, el filósofo, en aquel momento, éramos los jóvenes filósofos, de donde estábamos en todas partes, yo creo que fue positivo, ahora siempre uno podrá dudar, si es mejor actuar desde lo que pueden ser las trincheras de invierno, o simplemente que estar en la plaza pública, yo soy partidario de la plaza pública. O sea, de jugársela. Jugársela. Ah, el que no arriesga no gana, claro, ¿no? Hombre, hay que ser lo suficientemente prudente, yo aprendí mucho de los jesuitas, como decía antes, no meterse en charcos, en patatal, cuanto menos mejor, arriesgar lo justo, pero sí arriesgar, y tener olfato para lo nuevo, tener olfato para aquello que de una u otra manera, te va a cambiar, te va a mejorar, te va a hacer cambiar de postura, ¿no? Y ver las cosas de una manera, llama decaleidoscopio, en las cuales no estén siempre, unas zonas siempre muy, muy negras ahí, ¿no? O muy ya hechas, ¿no? Sino que uno de una u otra manera, el nicho nuestro, decía un gran, por otra parte, un gran biólogo, es el aprendizaje, hay que estar constantemente aprendiendo, y aprender a aprender. Aprender a aprender, sí, a que te guste aprender, ¿no? Hay que descubrir el gusto por aprender. Me gusta, a mí me encanta aprender, me encanta aprender, ¿no? El aprender, y es más, de una u otra manera, uno además, no digo que le juzgue totalmente, porque tampoco es ponerse en plan, inquisitor, ¿no? Inquisidor, pero sí que me voy a estar, hablar con alguien, y que aprenda siempre algo. ¿Y ahora? ¿Qué estás aprendiendo ahora? Bueno, estoy aprendiendo mucho a estar conmigo mismo, es que es un aprendizaje importante, yo que ahora estoy mucho más solo, estoy mucho más solo, estoy con mi pareja, pero tenemos una, cada uno vive en su casa, y nos tenemos nuestro que nos queremos, y aprendemos uno del otro, yo estoy, no haciendo meditación ahora, respecto a la, no sé, a la totalidad de mi vida, pero estoy escribiendo un libro, probablemente el menos malo que voy a escribir, que es, el título sería, El mundo que yo he vivido, ¿no? Y lo que voy a hacer, precisamente, es decir, en qué momentos he ido aprendiendo en la vida, en qué momentos he aprendido, porque en un sitio o en otro he tenido, tuve suerte en mi vida, he tenido muchas, he tenido grandes profesores, he estado en momentos muy importantes, insisto, por suerte, más que otra cosa, pues yo estoy en, yo de Salamanca voy a Roma, en Roma vuelvo a estar con los jesuitas, y en la Gregoriana, de donde salían los obispos también, de nuevo, ¿no? No, pero si es que tu nieto llevaba razón. Tenía razón. Pues mira, estoy a tiempo todavía. No, ya estás a tiempo, sí, sí. Bueno, entonces, eso lo estoy recordando, y efectivamente, que es lo que a uno, el aprender es vida, uno está, uno está, estamos tejidos de tiempo, que decía Borges, ¿no? Estamos tejidos de tiempo, aprovechemos ese tiempo, de ahí que es muy importante, no estemos con gente de la cual no se aprenda, yo estoy dispuesto a darle todo lo que pueda, aquel que es un necesitado, realmente, pero el que te quita el tiempo, no, así de agua, así de agua. a ver si tú lo compartes, a ver cuál es tu opinión, en definitiva, el edadismo, ¿no? Tenemos una sociedad que rinde culto al adulto joven, pero a partir de una determinada edad, pues se produce una clara discriminación, incluso quizá en las mujeres es una discriminación mayor, pero al mismo tiempo encontramos ejemplos en el mundo de líderes con una edad ya avanzada, ¿no? Posiblemente el nuevo presidente de los Estados Unidos tendrá una edad avanzada, el papa, el papa, el jesuita Francisco, y en el extremo opuesto también líderes muy jóvenes, ¿no? Por ejemplo, el primer ministro francés, es una persona que está en la treintena, pero en el inicio de la treintena, también aquí hemos tenido ministros muy jóvenes, ¿cómo ves este concepto de edadismo? ¿Has pensado acerca de él? Sí, bueno, yo tengo un libro escrito, no publicado, es de las cosas que tengo ahora, que últimamente estoy escribiendo mucho, muchísimo, quizá por esa cosa que tengo ganas de, el legado, no sé a quién, para mi nieto, ¿no? Que por cierto, para mí es un crack, es el mejor, ahora he empezado a hablar físicas, pero yo le doy clase, le daba, sí, le doy clase todas las semanas de latín, y al mismo tiempo de filosofía, aunque él va a hacer física, hablamos de todo, nos reímos de... Hay muchos físicos que estudian filosofía. Es evidente, siempre ha sido así, siempre ha habido, vamos, ¿no? Einstein, por ejemplo, su libro de cáncer, el libro de Spinoza, vaya, el filósofo de Spinoza, ¿no? Nos reímos de todo, y lo paso muy bien con él, ¿no? Pero, pero, volviendo al tema de los viejos, no tengo el libro sobre él, los viejos, y, y bueno, ahí hablo más bien, el viejo lo que hago es una especie de, disparar en distintas direcciones, el viejo, y, no sé, pues, y su cuerpo, el viejo, y los nietos, el viejo y los demás, el viejo y la ciencia, bueno, está ahí, se publicaré o no, no lo sé, siempre está ahí, pero respondiendo directamente a tu pregunta, yo creo que en esto como en nada, habría que ser nada dogmático, ¿no? yo creo que un, a mí más miedo me da en este momento, los jóvenes viejos, ¿eh? Los jóvenes viejos. Que están muy viejos, que son muy jóvenes, y no se han enterado casi nada, ¿eh? Y dicen estar de vueltas, y no han ido a ningún sitio, ¿eh? Y a veces tienen una, les veo como muy anquilosados, muy poco abiertos, muy fuera de, bueno, de sus cuatro cosas, y nada más, eso es un peligro, ¿eh? Y gordo, que sería lo opuesto al viejo, que gracias al joven, que es ridículo, y es cursi, ¿no? Entonces, yo creo que, no se debe criticar, hay cosas en las cuales, evidentemente, digo yo que esté de sobra el viejo, pero sobra, nadie está en este mundo, ¿no? Pero bueno, que ha hecho ya su vida, hay cosas en las cuales, ya él no va a aportar mucho, y por lo tanto, pues tiene que hacer, pues bueno, reducir su actividad. Ahora, el viejo puede hacer cosas muy importantes, primero, si mantiene bien la cabeza, sigue a seguir pensando. En este momento, hay un filósofo, no me gusta mucho, pero es conocido, Edgar Moren, que tiene 102 años, y sigue escribiendo, pues claro que los hay. Y no voy a hablar ya de Woody Allen, o de Tamames, por decir uno de aquí, que tiene 90 años, que siguen muy actuando, pues estarás o no estarás de acuerdo con ello, pero siguen ahí, siguen ahí, muchos, bueno, hay que dar esa oportunidad, sin duda alguna, hay que darla, porque hay experiencia, hay mucha experiencia, hay toda una vida detrás, por lo tanto, se puede aprender, como hablábamos antes, pues se puede aprender, han estado en épocas muy distintas, con lo cual, tienen una visión como mucho más global de las cosas, ¿no? Entonces, eso sí yo creo que hay que aprovechar, ¿no? Y después, por ejemplo, en el contacto con los nietos y con los niños, es muy importante el viejo, de modo de ver, es una de las facetas más interesantes que hay, yo lo estoy viviendo y gozando con mi nieto, y después es verdad, me rejuvenece, y yo a él le doy madurez, eso es muy importante tenerlo, ¿no? Ahora, la discriminación por el viejo, por el viejo, me parece brutal, me parece que es una falta de respeto, a la curva que da la vida, donde todos menacemos, estamos en el top, y desaparecemos, y todas esas etapas, tienen su momento, y todas hay que respetarlas, y al viejo, por supuesto, a veces más, porque te da un montón de cosas a ti, que tú no sabes hasta el lado de él, ¿no? Seguro, seguro, sí, sí, estamos hablando de lo que tú denominas el semicírculo de la vida, ¿no? Nacemos, vamos creciendo, llegamos a una cierta madurez, algunos no llegan nunca a la madurez, se pierden en el camino, y se produce un declive, pero, están apareciendo técnicas de lo que se llama mejoramiento humano, que lo acabe, que la técnica nos está aportando posibilidades impensables, hace unos años, edición genética, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde van a llegar estas técnicas de mejoramiento humano? Lo desconocemos, ¿no? ¿Qué límites habrá que poner? Pues habrá que pensar sobre qué límites habrá que poner, alguno habrá que poner, ¿no? Aunque es realmente difícil, porque lo que no consigas en tu país, pues viajaremos donde haga falta, buscando el remedio, la respuesta a nuestros deseos, ¿no? Pero tú también has dicho que quizás esté en peligro, que quizás nos estemos jugando nuestra propia especie, ¿no? Sí. Que conozcamos otra condición humana diferente a la que hemos tenido, pues, a lo largo de nuestra historia. Fíjate, yo, ahora acaba de salir la ley europea sobre inteligencia artificial, acabo de leerlo, no me dicen nada. Ayer, ayer, Ayer. Ahora tendrán que aprobarla, pero vamos, no dicen nada, pero al final dicen generalidades. Tenemos que hacer, con tal de que no se lesionen los derechos humanos, por el cual son nuestros derechos humanos. A lo mejor hay que cambiarlos. Si cambiamos nosotros, habrá que cambiarlos. Habrá que ver qué tipo de derechos, y con qué temas, con qué temas. Lo otro ya más o menos, es decir, palabras que después tienen su difícil aplicación y sirven un poco para salir del paso, ¿no? Después están muy presionados por las empresas para que se fijen en aspectos muy concretitos que a ellos les interesen, ¿no? Y no ha habido tampoco, a mi modo de ver, en lo que yo conozco y conozco algo, una verdadera discusión entre gente de diversos, por ejemplo, filósofos, filósofos morales, esto, bueno, juristas, científicos, de todo tipo, no lo he visto. He estado metido un poco en ello, yo todavía estuve hace poco con Juste, en Nueva York, y veo que, hay sensación de que hay que hacer algo, pero poco más. Personalmente, yo creo que hay que entrar a fondo en el asunto, porque lo que suele ocurrir es que, otra cosa es si eso es bueno o malo, que es donde está la ética. Podemos perder nuestra propia identidad. La perdió el astroepitecus cuando se hizo homínido, es decir, que la evolución es esa también, la evolución natural más o menos se ha parado, la cultural continúa, y ahora podemos nosotros los que determinemos qué es lo que podemos hacer en la evolución. Ser transhumanistas, poshumanistas o lo que sea. Bueno, ahí estamos en mantillas, al mismo deber, y la situación es, la palabra es un poco gruesa, es ontológica, es decir, ¿quién es el ser humano? ¿Quién es el ser humano? Vamos a ver, en este momento, yo puedo tener una prótesis en el cuerpo, puedo tener después, bueno, pues llegar a aquello que decía un tal Kurzweil, que es de los más adelantados en este terreno, meter ya mi mente en un robot, ¿no? ¿Qué identidad queda ahí? Hasta que el momento terminado acabe Javier siendo otro, o un igual a otro, que sea una identidad compartida. Esas son cuestiones que nos superan, en parte nos superan, pero son necesarias enfocar, hay que planteárselas, porque no da un paso en ética, si previamente no te resuelven esas cosas. Uno puede decir, la humanidad tiene que ser buena o mala, etcétera, pero ¿quién es la humanidad? Vamos a meter a los animales, hay que meterles, y aquellos que están en el límite de la inteligencia, hay que meterles, claro, eso, yo lo que quiero decir es que está en mantillas y hay que planteárselo con una radicalidad tremenda. De momento, yo creo que lo que hay que hacer es evitar dos o tres cosas. Una es la división de los humanos entre los que tienen más y los que tienen menos. Lo que se ha hecho económicamente y por desgracia, y se sigue haciendo, pues aquellos que pudieran tener unos elementos, por ejemplo, meter unos chips, o entrar de tal manera en nuestro cerebro se está haciendo ya, de tal manera que unos tengan una memoria prodigiosa y los otros no. Con lo cual, unos tendrán unas posibilidades que los otros no van a tener. Eso habría que evitarlo, ahora hay que evitarlo, porque mientras no tengamos otra cosa, tenemos que mantener cierto tipo de derechos que son la libertad, la igualdad, la seguridad. Eso hay que mantenerlo. Y lo otro, ir avanzando. Hay que dar a dos manos y avanzando, cómo podríamos cambiar. Y después, oportunidades, claro, porque todos los adelantos que estamos haciendo son para que al final los tengan los ricos, como en todo, como en medicina, con tantas cosas más. Todo lo que vamos a avanzar y los grandes avances que pueden hacer se están haciendo, por ejemplo, en el campo de la medicina, bueno, pues que sirvan para todos. Y entonces ahí toca uno el problema último de tratar. El problema es político. El problema siempre es político. Mira, hay un librito que escribió mi gran amigo, mi maestro, muchas cosas, José Luis Aranguren, era breve, sobre la universidad, y eran tres o cuatro capítulos. Dice, está mal por esto, está mal. Y al final, ¿por qué? El problema es político, político, político. Una mejora de la sociedad es fundamental para que desde ahí podamos enfocar estas cosas. Ahora, ¿quién pone el tacascabel al gato? Pues cada uno desde su sitio. Yo lo que puedo hacer en este momento, estoy bien escribido estas cosas. Y veo que la gente está, bueno, es que hay algunos además que les toca de cerca. Por ejemplo, hay gente que hasta ahora era traductor y no va a ser traductora de un adelante, porque va a ser la inteligencia artificial, lo va a hacer, el chat, de turno, y otros que notan que se puede mantener, se lleva a una situación en la cual peligre en un sentido neutro de peligrar nuestra propia identidad. Ahí estamos. Yo lo que puedo decir es que eso es importante, que es importantísimo, que es decisivo, que nos jugamos quiénes somos y poco más. Pero nos jugamos quiénes somos a tu criterio, a criterio de un grupo grande de personas, pero en el lado opuesto hay también una masa donde yo creo que ya se ha producido el cambio cultural y determinadas cosas las aceptan como normales. Por ejemplo, hemos tenido días atrás una campaña donde una compañía, una empresa, fotografiaba los iris a cambio de dinero, que además no era el dinero oficial, por así decirlo, las criptomonedas. Y cientos de miles de personas han acudido a esa llamada y no se lo cuestionan. Seguramente no se lo cuestionan porque necesitan el dinero, ¿no? A lo mejor. Pero yo creo que en grandes masas el cambio cultural de aceptar lo que nos puede parecer, lo que a nosotros nos siembra dudas, ya lo han aceptado. Sí. Bueno, yo hay dos partes en lo que tú has dicho distinguiría. Una es, no hablamos de derechos, ¿no? ¿Qué derechos tendría que haber? ¿Qué derechos hay? ¿Hasta dónde llegan? Hay problemas que se plantean que son más suaves, por así decirlo. Si se puede tener el restaurante abierto hasta la una de la mañana o si no. Bueno, ¿qué derecho tiene alguien a decirme qué es lo que tengo que hacer? ¿O no? No es fácil, eso es un poco difícil. Bueno, hay otros, sin embargo, que son mucho más serios, ¿no? Y eso, aunque yo esté, me parece que son flojos, que no se aplican, que no son tan universales como los cristianos, son los derechos humanos. Los derechos humanos yo creo que están muy desfasados y con lo que he dicho yo antes habría que cambiar bastantes cosas. El tema de la intimidad, por ejemplo, hay que cambiarlo y mucho. Veremos cómo, pero cómo hay que cambiarlo y mucho. Pero, sin embargo, se hicieron relativamente bien. Durante dos años estuvieron, antes del 48, que es la primera declaración, que son declaraciones, no obligaciones, declaraciones nada más, orientativas, pues lo que hicieron fue hacían un test a cantidad de gente, le preguntaron a todos los intelectuales en el sentido amplísimo de intelectual que lo opinaban, ¿hay que recoger? Las cosas de interés, los derechos humanos no se hacen. Una comisión, esta cosa de ahora, una comisión, mire usted, de comisión es nada. Las comisiones le servirán a usted para cobrar más, pero lo que hace es reunir a gente que sean aquellos que los escuelas que los llamaban viriprudentes, los senadores, los sabios de este momento, probablemente hay muy pocos, pero bueno, hacer las cosas de tal manera que se tenga una visión y una, bueno, reciclar, constantemente lo que son nuestros derechos, ¿no? Es una parte. Y por la otra, lo que tú dices, claro, eso es muy difícil, que es como a esa masa que por otra parte está teniendo estímulos de una parte y de otra que aprende de aquí a allá. Yo la única forma que veo es, antes decía, la educación y ahí la transparencia gubernamental, ¿no? Yo creo que ahí tendría que estar siempre mucho más. El gobierno, que este gobierno, claro, el problema de los gobiernos es que son gobiernos para ganar las próximas elecciones, más o menos, es que yo así las veo, ¿no? Tendrán más virtudes, pero yo las veo muy pocas, ¿no? Pero claro, entonces lo que hace es estar enseñando a la gente y decir lo que ha ocurrido y haber más, no solo transparencia, sino más divulgación. La alta divulgación es fundamental en todo, la alta divulgación en medicina, la alta divulgación en lo que estamos hablando ahora de inteligencia artificial, la alta divulgación en economía, pero que se haga más. Y para eso es el dinero público, para hacer esa divulgación también, ¿no? Con lo cual también me estás llevando a pensar en la obligación que tienen los líderes de las profesiones. Por supuesto, por supuesto, a mí el concepto de líder es ambiguo, ¿no? Es ambiguo. Yo a mí la obediencia al jefe por ser jefe me molesta y me repugna, pero el líder, claro, hay personas que tienen un cierto carisma y que eso está ahí. Yo creo que eso no hay que despreciar en absoluto, ¿eh? Y que esas personas el líder atrae. A veces te pongo una pésima. Los grandes psicópatas suelen ser, han sido buenos líderes y son gente que tienen atractivo. A veces los hay idiotas. El psicópatas por definición no es inteligente, puede haber absolutamente idiotas y con los conozco y los hay por ahí. Pero sí que haya un líder, eso es importante, que es el líder. Pero mira, yo, una persona que me habló, fue un jesuita, por decir, me habló de otro que no era jesuita, pero que tuvo unos altos cargos en lo que fue la iglesia, yo le conocí de una manera puramente accidental y no le, me hizo una estupenda impresión. Y ese jesuita, me hablaba de él casi llorando, decía, le estuve como secretario de esa persona, que fue cardenal, por cierto, que me entusiasmó siempre, nunca me mandó, no hacía falta, no imponía, se imponía. Esas son las personas de verdad. Es una persona con carisma, esas han faltado un montón y hay que promocionarlas, claro. O respetarlas cuando se ven. Has comentado antes que los derechos humanos nacen en un contexto determinado y ahora estamos viviendo también guerras, guerras muy importantes, ¿no? La guerra de Ucrania y la guerra de Israel y jamás o en general los palestinos. Bueno, yo sé que eres muy crítico, lógicamente, con la respuesta de Israel contra el pueblo palestino en Gaza y al mismo tiempo tú lo has manifestado muchas veces, admiras a los judíos por su talento, por sus logros, ha dado grandes personalidades al mundo, ¿no? y en la otra guerra, en la guerra de Ucrania a mí me ha llamado mucho la atención y por eso quiero saber tu opinión, las últimas manifestaciones del Papa Francisco pidiendo que Ucrania levante la bandera blanca, se rinda, ¿no? como diciendo, bueno, reconozco que soy más débil y por tanto tengo que parar esto con una rendición porque no quiero llevar a más, a mi población, a más sufrimiento, a más muertes, a más desgracias, ¿no? ¿cómo ves este concepto de la rendición cuando la justicia parece que indica lo contrario, ¿no? que el que realmente ha invadido es Putin y cómo ves el conflicto ancestral, ¿no? yo no sé, estos odios que se alimentan durante tantísimos años, tantos siglos y esto tiene alguna solución. Bueno, primero, la guerra, en general hay que decir, es el fracaso de la humanidad es la guerra, pues tú la llamas también que es una imbecilidad, volviendo al inicio de la conversación. No resuelve nada. Las guerras normalmente no resuelven nada. Y es además una, es decir, es que hubiera a un vecino metiendo una cuchillada a otro, este, pues por, pues porque el vecino, pues la verdad es que aparte de que sea crimen, es una imbecilidad, es una imbecilidad, es una tontería, es que es tonto ahí el humano, ¿no? Bueno, se juntan más, más explicaciones, obviamente, ¿no? Pero, y yo en ese sentido, yo he estado siempre metido en cuestiones de paz, ¿no? de pacifismo, y creo que además de las cosas a recuperar. Aquí teníamos un grupo en Madrid, en el pacifismo, que ya casi no hay, ¿no? Parece que se está olvidando, pero el pacifismo no es estar contra la guerra solo, es mucho más. El pacifismo es toda una forma de vida. El pacifismo es realmente decir, yo quiero estar bien con los otros y yo no voy a tener mi identidad, ya que hemos hablado antes de eso, contra el otro, sino con el otro, lo que es también una parte que tiene que ver con la educación que hablábamos antes, ¿no? Y en ese sentido es una verdadera desgracia en este momento que haya como cien o ochenta guerras abiertas en este mundo, o guerrillas, ¿no? Si un marciano o uno de Venus o donde fuera, un observador racional, mirara y hay una gotita ahí que es la Tierra, ¿y qué hacen? Y ven a ser individuos matándose, y después están locos estos tíos, son una pulga ahí dentro de todo este tema, no llegan ni a un polvito de una galaxia, y están matándose entre ellos, es absurdo, es un absurdo, es un absurdo. Eso dicho así, ¿no? Y yo creo que todo lo que sea ir a favor de una paz fuerte, en fin, la paz no es una cuestión débil, a todo lo contrario, no es una cuestión de rendición, aunque después diré sobre la rendición. Otra cosa es saber perder, que es distinto, o decir pierdo hoy porque ya ganaré mañana, ¿no? Mejor perder en cosas, si está mal esto, pierdo, aunque en este momento parece que he ganado, pero es que a la larga va a ser favorable, ¿no? Yo la, primero respecto a Israel, yo sí tengo mucha simpatía a los judíos, aparte que mi apellido es judío, y mis ancestros, por parte de mi padre, padre de gran judío, es una tontería, pero bueno, después me interesó mucho, aprendí, más o menos hebreo, y han mirado siempre una parte, es decir, los judíos, los de Judea, no son los de Judea, son todos los judíos, hasta allá de sus límites, o llegaran en su tiempo, hay que distinguir lo que puede ser una parte más rabínica, más del Talmud, que es la que desgraciadamente ha dado lugar a lo que es el Estado de Israel actualmente, y otra que es la cabalística, en donde puedes encontrarte pues los grandes reformadores, ¿no? y revolucionarios, Marx era judío, Chomsky, para mí es un referente especial, es judío, Einstein era judío, y tantos más, es decir, que eso, que este, el, los judíos, no son, Yed Zanyahu y el Estado de Israel, igual que les voten, no, son muchísimo más, y otro espíritu, con eso yo he estado siempre muy de acuerdo, con Walter Benjamin, que para mí ha sido siempre una persona que me ha, un personaje vaya, que me ha, me ha iluminado bastante, ¿no? Y pues muy judíos, que son muy distintos a los que después han impuesto un cierto tipo de, un Estado de Israel, que tengan derecho a un Estado, yo no lo digo, pero claro que tengan a, ser colonialistas e imperialistas, pues no, ¿no? En ese sentido no estoy a favor de ellos, ni mucho menos, todo lo contrario, pero haciendo esas distinciones, y también me molesta que la gente hable contra unos y otros, y ahí entra un poco en la imbecilidad, sin tener idea de lo que hablan, hay gente que es antisionista y no sabe lo que es el sionismo, y no le digo, je, es que no se está andesemita y no sabe que es el semitismo, bueno, hay que tener un poco de cuidado con eso, pues entonces siempre es lo de siempre, se dice, viene el grupo, la tiranía del grupo, hay que decir esto y todos están detrás, ¿no? Entonces, por una parte, eso, y ahora, por otra parte, tampoco hay que olvidarlo, en Irán están ahorcando con la Asalía y en nombre de Alá y de Mahoma, y eso hay que criticarlo al máximo, en el momento que te digan es que es una idiotez, usted no entiende nada, o todo lo que ha sido, dice, bueno, cristianismo, bueno, pues también, de ahí que yo esté en un grupo que es el pensamiento, precisamente Europa Laica, pues sí, pero el laicismo, que se valga para todos, ¿no? por lo tanto, por lo tanto, discriminar, que dirían los jesuitas, y dar a cada uno lo suyo, y eso es una forma de educar también, de una forma de no ser dogmático, de una forma de resolver los problemas como se puedan, y después a lo de Rusia y Ucrania, como estoy un poco en contra de los dos, es que claro, es que neque neque, ni con este ni con el otro, pero no, yo no sé, ahí, que ahí están, bueno, hay una cantidad de elementos que se escapan también, ¿no? ¿Hasta qué punto? Hombre, ahí está metida toda la, todo Occidente, haciendo, jugando sus, sus bazas, ¿no? Y está metiendo también sus bazas Uti, ¿no? Yo sí, en este momento, Zelensky no es un personaje que me gusta en absoluto, por su historia, y por lo que yo creo que en este momento, y tiene un pasado además bastante negro, ¿eh? Toda esta gente, bastante nazi, Por cierto, bueno, pero que si en este momento cualquiera que, la bandera blanca no está de más muchas veces, ¿no? No está de más. Yo, al margen de lo que diga el Papa, me resulta un poco, me resulta relativamente simpático, ¿no? Esta mezcla de jesuita y argentino, ¿no? Pues, no sé, un poco, un poco más simpática, bueno, aunque yo pues conocí personalmente a Ratzinger, la anterior, en Tibinger, precisamente, la primera conferencia que yo oí en Alemania, cuando fui a Alemania a hacer la tesis, fue a Ratzinger, que es un tío, un teólogo que había por allá y tal, no tan famoso como la gente piensa por aquí, no era tan importante, pero vamos, tenía sus cosas, ¿no? Vamos, era un buen teólogo, y, bueno, pero volviendo a la bandera, a mí yo en este momento soy incluso unilateral, mira, si hay guerras, lo de arquíloco, ¿no? Tiremos el escudo, a no ser que sean casos extremos, de los cuales no, esto ya no paso por ahí, cuando hay que ser firme, bueno, pues la violencia legítima, pero mientras tanto, muchas veces, pues dale el brazo a torcer, porque normalmente se resuelven muy pocas cosas, ¿no? Si uno está enfrente de algo, a lo mejor es tan malo como tú. Ya, ya. Bueno, pues estamos ya terminando, y después de hablar de la guerra, yo creo que tenemos que irnos con un mensaje positivo, ¿no? Y conociéndote y habiéndote leído, yo creo que el mensaje positivo lo encontramos en dos grandes términos, que es la justicia y la bondad. Sí, yo creo que ese matrimonio es el ideal, el fundamental. Yo a veces suelo decir que lo que más me interesa es una persona inteligente. No, lo primero es que sea buena. Otra cosa es que una persona que es buena y no es inteligente, tengo mis dudas ya, tengo mis dudas. ¿Dudas de qué tipo? Hombre, que si es una persona que tiene esa limitación natural, pues me parece muy bien, y va a aceptar el borachón. Ahora, si es responsable de su idiotez, ya no le fío tanto, y va de bueno por la vida porque no se ha enterado de nada, pues ya entonces no le... O porque es más cómodo. O pues más cómodo, bueno, pues con su pan se lo coma, ¿no? Eso es una parte fundamental. Y la justicia es la virtud social fundamental, en la cual todos somos iguales como trato, en el trato que tenemos tenemos, todos estamos en el mismo barco, ¿no? Ahora yo si quiero acabar con dos frases, sin embargo, como tono positivo. Yo en términos probabilísticos, o de tal como es la realidad, realistas, veo muy mal a España y a lo que está sucediendo en todo el mundo. Pero yo me quedo con una frase que se le oía una vez en una conferencia en la que él dijo, no vale para nada lo que voy a hablar, pero voy a hablar. Dijeron, ¿por qué hablas? Y tú dices, por si acaso. Que quede siempre el por si acaso. La última palabra no está dicha en nada. A lo mejor no es omnipotente el que viene del Señor. Siempre actuemos un poco por si acaso. Y otra cosa, no perdamos nunca el espíritu o actitud utópica. No el utópico, como ya mañana va a salir aquí esto, porque pienso, lo voy a forzar y tal, no va a ser caudillaje, y son los fracasos de las revoluciones. Pero sí la actitud utópica, que está siempre en la expectativa de que algo pueda ocurrir mejor. Y está abierta a lo que puede ser mejor y pueda ser nuevo. Y una vez dicho eso, pues que mi espíritu utópico quiere ser realista. Y es que tiene que ganar la actriz de Bilbao pase lo que pase en la copa. Muy bien. Estupendo. Confiemos que así sea, ¿verdad? Nosotros pondremos de nuestra parte. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un auténtico placer. Yo me lo he pasado bien. Y además he aprendido. Que creo que es ya la bomba. Pasárselo bien aprendiendo es lo que además nos has animado, ¿no? A que aprendamos toda nuestra vida y que además lo pasamos bien. Pues yo he aprendido mucho con vosotros también. Ah, sí? Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues tendremos ocasión de continuar esta charla en otro momento. Gracias, Javier. Gracias.